Para que les siga apreciando los corridazos de esa noche, saludos para la feña redonda Ahí para Enrique Strudene y Arturo, saludos Andrés es el regalo caro, un placerlo, la receta por aquí presente Al altar de un pistolero, se le aplaude y se le admira Porque son hombres completos, nunca andan con la mentira Y trenes, cintinerarios, a izquierda, en la vida Cuando cumple años el jefe, siempre sale los regalos Unos le traen sementales, otros traen carros del año Otros arriesgan su vida, y el regalo sale caro Te dio cuenta barbarino, de un acérrimo enemigo Era el que más escorribaba, y el emprendió su camino Iba a riparse su suerte, a buscar al bandido Tú le estorbas a mi jefe, y matarte el planeado Toda la gente del Chaca, por doquiera te ha buscado Esta vez vengo por ti, tú eres mi regalo caro Se agarraron a balazos, barbarino, hubo suerte En el rostro del bandido, se le dibujó la muerte Y lo sube a su marquis, para llevárselo al jefe No tengo mucho dinero, para regalarle un carro Disculpeme usted señor, esos presentes son caros Abra la cajuela jefe, y este es mi humilde regalo